Bueno, el día de hoy comenzamos a preparar lo que es la colada morada. Comenzamos desde las 9 de la mañana y nos demoramos un poco en la realización y hasta las 12 comenzamos a vender todo lo que era la colada. ¿Cómo hicieron la colada? Bueno, la verdad nosotros no teníamos tanto conocimiento de cómo realizarla. Recibimos consejos de parte de varias personas y también viendo videos de YouTube, que es lo más fácil para todos hoy en día. A partir de ese video, vimos y fuimos preparando con la gente que nos ayudó dentro de la cocina. Y salimos adelante y la verdad, sí salió deliciosa la colada. Usamos las frutas como son piñas, mangos, frutillas, uvas, también las manzanas, las especies. Donde que se puso en cantidades picadas, todas por porciones, entonces se las puso en cantidades. ¿Usted sabía hacer o no? La verdad, no tanto. Lo he visto hacer a mi abuelita, pero no, no, no mucho, pero sí, ahora sí ya sé cómo hacer. Y nos salió muy deliciosa la colada morada. ¿Qué tanto se vendió? ¿Qué cantidad de colada de vasos se hizo? Aproximadamente salieron como 200 vasos, pero solo para llevar. Además, las personas vinieron a servirse dentro del local, entonces sí creo que salió una cantidad como 250, algo por el estilo. ¿Pensaba que iba a dar este resultado? Bueno, la verdad, no sabíamos cuánto iba a salir de cantidad y si íbamos a tener tanto el apoyo de las personas. Salimos de las calles de Girón, comentamos también por redes sociales, gracias a Chiras. Y la verdad, las personas nos llamaban, nos comentaban que sí querían, que querían repetirse la colada, que querían más, que querían las babas de pan. Y todos entonces recibimos una acogida muy linda a partir de todas las personas de Girón. Sí, nos pidieron mucho más. Estábamos a pedidos a full. Y la verdad, ya no pudimos. Lamentamos si no les pudimos entregar más colada o más babas de pan. Pero la verdad, fue una gran ayuda de su parte. Sí, siempre estar pendiente de las redes sociales, que estamos compartiendo la reinita y yo en nuestras redes sociales y también a Chiras. Gracias a todos.